Lamentablemente tenemos que comenzar esta semana laboral nuevamente con las consecuencias irreparables por la violencia armada. Fue un fin de semana sangriento en el barrio de las Apacadoras especialmente. Fíjese la foto de esta pequeña ninita, un masivo tiroteo y terminó con la vida de esta pequeña de 8 años, pero también hirió a otras 10 personas. Todo esto sucedió el sábado por la noche en una casa en la calle 52 y Damon. Una familia estaba celebrando una confirmación de la iglesia cuando dos sospechosos se detuvieron en un sedán oscuro y ¿sabe qué? Abrieron fuego. Como consecuencia de esta muerte y balacera, por cierto, hay luto, tristeza y también un sentimiento general de falta de justicia en el barrio de las Apacadoras. Todas las muertes sin sentido son incomprensibles, pero duele muchísimo más cuando una niña de tan solo 8 años pierde la vida. Como nos cuenta Jorge de Santiago, la oficina del alcalde no solo pondrá en horas en marcha un plan tras el violento ataque, sino también que indicaron que están investigando quiénes son los responsables. Jorge. Hernán y todo comienza justo a las 2 de la tarde cuando la oficina del alcalde Brandon Johnson llegará al barrio de las Apacadoras. Pues buscan traer paz en medio de esta investigación por la muerte de la pequeña Ariana Molina. En el barrio de las Apacadoras, una celebración religiosa para la familia Molina terminó en balazos heridos y un muerto. Me dijo que no hiciera nada, pero le dije, mami, va a hacer algo un poquito. Me invité a mi familia y mire, el peor sabido, no hago nada. Vi a mi hija tirada en el suelo con el balazo en la cabeza. Le traté de tapar la sangre de la cabeza, pero no pudimos hacer nada. Según la policía, los agentes respondieron a una alerta de disparos en la cuadra 2000 al oeste de la calle 52 el sábado, poco después de las 9 de la noche. Al llegar a la escena, encontraron al menos a 11 víctimas de disparos. Este no fue un acto de violencia al azar, probablemente estuvo relacionado con pandillas. Entre los baleados también se encuentra un niño de un año, otro de 8 y uno de 9 años de edad, que recibieron múltiples disparos y fueron trasladados al hospital de niños Comers. Apenas a punto de partir el pastel, cuando llegaron y comenzamos a escuchar, pensábamos que eran cohetes y cuando volteamos a ver, pues comenzaron la gente a estar paniqueados. El alcalde de Chicago ha dicho que este es un acto atroz y cobarde de violencia sin sentido. Además, agregó que a partir de las 2 de la tarde pondrá un plan en marcha que incluye... ...para ofrecer servicios para víctimas y gestión de casos, apoyo financiero a la familia de la pequeña fallecida, un centro de asistencia de servicios de emergencia y aumento de patrullaje en la zona. Necesito que calle en el responsable de mi niña, porque eso no puede quedar así. Por cierto, según la familia Molina, de las 10 personas heridas, 7 de ellas han sido dado de alta y precisamente todo esto, mientras el caso sigue bajo investigación y no hay nadie bajo custodia a esta hora. Por cierto, a las 6 de la tarde hay una vigilia agendada para recordar a la pequeña Ariana Molina. En vivo, desde el cuartel de la policía de Chicago, soy Jorge Santiago, Noticiero Telemundo, Chicago.